Estamos haciendo las entregas de los insumos, los útiles escolares para el inicio del ciclo lectivo 2023. Para nosotros fue recopado poder recibir estas donaciones. Estuvo re lindo que ellas puedan venir y los chicos llevarse una mochilita con unos útiles. La verdad que para la Dirección Nacional de Redaptación Social es una de las políticas más importantes acompañar a cada una de las familias que tiene referentes aspectivos en conflicto con la ley penal. Puede ser que están privados de la libertad, que pasaron por el contexto de encierro o que están transitando una medida alternativa a la privación de la libertad. Vinimos a retirar las mochilitas de la escuela de los chicos. Trajeron cuadernos, cartucheras, papel de hacer, colores, hoja de dibujo, todo muy lindo. Logramos a través de una articulación con el Servicio Penicero Federal y con el ENCOPE se fabricaron 100 mochilas en contexto de encierro para nivel inicial y también tenemos 300 mochilas que son para primaria. En total estamos entregando 400 mochilas con los insumos y los útiles acorde a lo que se requiere en cada uno de los niveles. Garantizar la posibilidad del acceso a los insumos es también facilitar que esos chicos y esas chicas finalicen sus trayectos escolares y estamos convencidos que esa es una de las políticas más importantes de inclusión social. ¡Gracias!